La Alcaldía Paseña confirmó que realizarán rastrillajes de casos durante dos fines de semana con el objetivo de frenar contagios. Se entregarán kits de medicamentos. Hemos tomado la decisión de hacer el rastrillaje como tenemos previsto, pero sin cuarentena rígida. Lo haremos durante dos fines de semana. Este próximo viernes 21, sábado y domingo, y el próximo viernes 28, sábado y domingo. Serán seis días en dos fines de semana en los que visitaremos a las familias de La Paz para verificar su estado de salud, pero también para entregar los kits de medicamentos a las familias que así lo necesitan. Este es un equilibrio entre poder seguir trabajando, pero también frenar la cadena de contagios que está creciendo en La Paz. Lo que necesitamos es que tú puedas quedarte en tu casa. Estos dos fines de semana largos se suspenderán actividades ambos viernes, de tal manera que entregues información verídica, confiable al personal de salud y a partir de ello todos podamos hacer frente a esta pandemia.